Wow, bien amigos, voy a hacer más dibujos después de haber hecho a estos personajes de Dragon Ball Super capítulo 43 Estos nuevos personajes, claro son de relleno pero aún así los dibujé Ahora voy a hacer otro dibujo que me cargaron, que sería a esta chica No, no tengo el nombre, no tengo el nombre Ah sí, Haro Ichizuku Haro Ichizuku, ahí les va Haro Ichizuku ¿Cuál es la personita que me lo pidió? En esta hoja de rehus Primero voy a hacer al chico, que sería así No, no tengo el nombre, no tengo el nombre, no tengo el nombre Me ha hecho que Dios sabe que mi amor No tengo el nombre, no tengo el nombre, no tengo el nombre, no tengo el nombre, no tengo el nombre y lo que quiero No tengo el nombre, entonces mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!